Liz Gallardo tiene 43 años Ximena Rubio tiene 44 años Gabriela de la Garza tiene 47 años Eduardo Victoria tiene 53 años Lutarco Asa tiene 51 años Eric Chase tiene 42 años Aurora Gil tiene 46 años Marco Treviño tiene 62 años Eréndira Ibarra tiene 38 años Raúl Méndez tiene 48 años